Con frío y con fuerza me darán, a la muerte de sangre los vendrán, los vendrá la elección. Con frío y con fuerza me darán, a la muerte de sangre los vendrá la elección. Con frío y con fuerza me darán, a la muerte de sangre los vendrá la elección. Con frío y con fuerza me darán, a la muerte de sangre los vendrá la elección. Con frío y con fuerza me darán, a la muerte de sangre los vendrá la elección. Con frío y con fuerza me darán, a la muerte de sangre los vendrá la elección. Con frío y con fuerza me darán, a la muerte de sangre los vendrá la elección. Con frío y con fuerza me darán, a la muerte de sangre los vendrá la elección. Con frío y con fuerza me darán, a la muerte de sangre los vendrá la elección. Con frío y con fuerza me darán, a la muerte de sangre los vendrá la elección. Con frío y con fuerza me darán, a la muerte de sangre los vendrá la elección. Con frío y con fuerza me darán, a la muerte de sangre los vendrá la elección.